¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? No es responsable, ni los del DTI, ni los de la policía, porque todos están embaucados y todos están conectados al mismo robo, porque todos son una rata, todos son una rata. Y nadie da respuesta de nada, porque nadie se hace responsable. Y la gracia que te da, ahora la pinga está hablando también, y la gracia que te da, como dicen, que la responsabilidad es de la agencia de vuelo. ¿Agencia de vuelo? No, agencia de vuelo no, porque además logramos comprobar por los videos de las cámaras, porque hasta eso pudo ser, comprobar por los videos de las cámaras, gracias a uno de los representantes de la Manichaster, que la maleta de nosotros llegó aquí sellada con los candados y todo. Y los candados fueron picados en el trayecto entre el carro y la estera de entrega del equipaje. Así está este país donde los cubanos no tienen, parece que hay otra cosa que hacer que robar como unos animales y además robarle al otro pobre también, porque se roban los pobres entre los pobres para poder sobrevivir. Así estamos, así está. Esta es la imagen del lugar de rata más grande que tiene este país. Bueno, entre tanto sabemos cuáles son los otros lugares de rata que tenemos, pero puntualmente este es uno de ellos, donde desde siempre se ha robado y ahora donde la miseria y el hambre se incrementa, se sigue robando a la cuantía mayor. A nadie le importa nada, porque al final como un estudio se lo roban igual. Ojalá la leche que se robaron, la leche de mi abuelo, ojalá que la leche de mi abuelo, un viejo 93 años, ojalá esa leche les caiga de lo mejor en el estómago y se les ha dado un tremendo perro en pacho. Así es fácil. Simplemente publico por la indignación y con toda la razón del mundo, porque además en el aeropuerto están las pruebas de robo, lo que no saben quién es el culpable, porque aquí es la cuestión de que todo pasa y nada es culpa de nadie. En fin, como dice Ana María Polo, he dicho caso cerrado, porque bueno, esto es un caso que no se cierra, esto es un caso que continúa, continuidad, porque eso es lo que son. Una pura continuidad desastrosa, donde todos son cómplices de la mierda, de la violación y yo no sé cuántas cosas, porque ya esto no tiene nombre. Vaya, está bien, espero que se hayan robado, se robaron la leche, que les caiga bien, que les caiga bien. Pero ahí están, no hay ni un policía dentro del aeropuerto, ni hay nada dentro del aeropuerto, están nada más que para ver qué es lo que se cae y para ver qué es lo que se roban. Para eso, para lo que están. En fin. ¡Gracias!